Intro Hey que tal gente bonita de youtube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Y el dia de hoy les enseñare como ustedes pueden tener un nuevo accesorio El dia de hoy les traigo un accesorio nuevecito Recien salido Acaba de salir chicos para que todos lo canjeen Y pues nada chicos El dia de hoy van a poder canjear este accesorio Desde su telefono, desde su computadora Para que lo tengan ahi guardadito Desde cualquier cosa que jueguen ustedes Ahi lo van a poder tener guardadito Y pues para canjear este accesorio Muchos estan diciendo que es un promo code Porque la verdad esta muy epico Pero no chicos Para canjear este promo code solamente tienen que seguir Unos pasos que les dare en este video Asi que pues nada chicos No necesitan ni siquiera promo code Osea parece un promo code el accesorio Porque esta muy epico Pero no es un promo code Y pues el dia de hoy les enseñare como canjearlo Eh pues nada chicos Recuerden suscribirse al canal Para no perderse todos los videos como este Que les voy a estar trayendo tutoriales De como canjear accesorios bastante exclusivos Eh para Roblox En este caso les traigo este video Que se que les encantara Recuerden suscribanse al canal No se arrepentiran Les estare trayendo un monton de cositas nuevas Promo codes Eh novedades Eh accesorios gratis Que Roblox este lanzando Eh cada vez que salen los promo codes Los traemos Eh y todo lo nuevo Asi que los eventos Y todas las actualizaciones Siempre estamos trayendoles todito Asi que Suscribanse chicos No se pierda todo lo nuevo de Roblox Y pues ahora si comenzamos Les pido el video Que si en la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Que va a decir canjea Eh accesorio aquí Ustedes le van a dar click Y pues los va a mandar directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech En donde Eh ustedes simplemente Al entrar Van a bajar 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 chicos Van a bajar Sigue bajando Sigue bajando Ah no Sigue bajando Hasta donde esta el boton rojo Y pues te le dan click En el boton rojo Y ya que los manda aquí chicos Sigue bajando Sigue bajando Y le dan a A ver Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Y aquí donde esta el boton A ver No Sigue bajando Y aquí donde esta esto Este Jetpack Con alas Le dan click Y pues como pueden ver chicos Es este accesorio Completamente gratis El cual esta disponible Y pues Es una Es un jetpack Con alas Y van a decir Android Yo no lo puedo canjear Yo no lo puedo canjear Porque no tengo IOS Porque aquí dice que es IOS Dice No se La verdad Yo digo que es disponible Solamente Osea los que tienen IOS Simplemente al entrar al artículo Y irse a la descripción Y entrar al artículo Pues no van a batallar Lo van a poder canjear directamente Pero 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 Ahí entra Lo Entro yo Aquí chicos Todos los que lo quieren canjear Y no tengan Y no tengan IOS Pues Les enseñare el tutorial Para que ustedes lo puedan hacer Desde su teléfono O la computadora Chicos Es muy sencillo Para eso solamente tienes que Irte al artículo En cuestión Ya como pueden ver Tenemos aquí el artículo Ya estoy en mi cuenta Y pues Lo Lo El segundo paso A requerir Es de que tengan descargado Chicos Microsoft Firefox Que tengan El navegador de Firefox Por ejemplo Yo ahorita ya estoy En ese navegador En Firefox Ya lo tengo instalado Y pues Ahorita mismo Pues estamos ahí Haciendo todos los pasos Mediante Firefox Y bueno chicos Ya que estemos aquí Ya que tengan todo instalado O sea El Firefox instalado Van a abrir una pestaña nueva Y en la pestaña nueva En este caso Yo tengo esta Donde busque Firefox Para que supieran Que navegador es Es el del zorrito Ya que estén aquí chicos En la parte donde está El URL Ustedes van a escribir Lo siguiente About config Incluso ya les va Va a estar apareciendo Algo así Y ustedes le dan click Y les va a aparecer Esta alerta De que pues Está peligroso Y que no sé qué Que precaución Porque puedes Cargarte el Firefox Y le vas a aceptar Vamos aquí chicos Vamos a escribir aquí General Agente comando chicos General User Agent Override No sé si Habla bien inglés Pero ya que Hagan eso Ya que hagan eso chicos Le van a poner aquí En cadena Le van a dar aquí En el signo En el signo de más Que les va a aparecer Aquí en la esquinita Y aquí Lo que van a hacer Es pegar El código Que pues Yo se los voy a estar dejando En la descripción De mi video Y bueno chicos En la descripción Le voy a poner Código Dos puntitos Para que Peguen aquí un código Lo van a pegar Le van a dar Like Y es todo Chicos Ya solamente Una vez hecho esto Se regresan A la página Recargan Vamos a recargar Madre mía Y pues Ya lo podemos tener Madre mía Willy Si funciona chicos Como pueden ver Ya lo tenemos Completamente gratis Sigo en el mismo dispositivo Como pudieron ver Y pues Ya conseguimos Este accesorio Super exclusivo Que la verdad A mi me encantó No sé ustedes Que les parece La verdad Está genial Acabo de abrir Una pestaña En google chrome Esta es Y Aquí si nos vamos Aquí en avatar Ya podemos ver De que tenemos El accesorio Disponible A ver Vamos a ponernos Aquí en accesorios Y lo buscamos Lo buscamos Bueno voy a actualizar La página Ahí está Actualizamos la página Y buscamos el accesorio Chicos Este accesorio Lo van a poder Ustedes tener A ver Partes del cuerpo Trasero Aquí está Y aquí está El accesorio Como pueden ver La verdad es que Está súper épico Ya lo van a poder Equipar Si estás en google chrome O estás en android Ya lo vas a poder equipar Solamente es para Canjearlo Donde se ocupa Tener un ios Pero con el truco Que les enseñé El día de hoy Ustedes lo van a poder Hacer en cualquier dispositivo Incluso también El móvil Se puede Y pues En el próximo video Tal vez Les trae un tutorial Con móvil Para que pues También es la misma Pero O sea Tienen que hacer Los mismos pasos Instalar firefox Y todo eso Pero pues Se los voy a traer Detalladamente Así que por eso Chicos Espero les haya gustado Mucho este video Recuerden Suscríbanse Yo me despido Chau Chau